Bueno, pues ahí queda esa entrevista con este artista cordobés, Mario Díaz, ya lo saben, cantante que sigue trabajando, que sigue luchando y sigue triunfando en el mundo de la música. Hoy teatro, música, por excelencia en nuestro programa. Vamos a seguir hablando de música y vamos a seguir hablando de artistas cordobeses. En este caso, un pedazo de artista que está aquí con nosotros, que le damos la bienvenida. Muy buenas, María Cambas. Hola, muy buena. Bienvenida a este Mira Córdoba verano. Y hoy un día muy especial para ti. Súper especial. Súper contenta, me imagino. Súper contenta. Hoy se estrena mi segundo disco. Está aquí, ¿eh? Está aquí, está aquí. ¡Ay, que no se lo lleve nadie! Y bueno, súper contenta de poder estrenarlo aquí con vosotros y hablar un poquito del proyecto. Bueno, la esencia de muchos años, que yo llevo conociéndote muchos años, te decía antes de entrar, no recuerdo ya la primera entrevista. Y bueno, ¿eso es el fruto del trabajo? El fruto de muchísimos años de trabajo y bueno, el poder verlo ya ahí preparadito, hecho, terminado. Eso es... Enmaquetado, todo, todo. Enmaquetado, todo, todo. Eso es como... ¿Lo has escuchado ya? ¿Lo has cogido? Pues a 10.000 veces. Bueno, pero el que te da nuevo y te lo llevas a casa, lo has escuchado ya, ¿no? Oye, ¿y cómo es este disco? ¿Qué tiene este disco? Este disco tiene mucho de mí, al igual que el primer disco. Está compuesto tanto música como letra por mí. Y este disco tiene, como dice su título, ¿no? Que da nombre a uno de los temas, tiene mucha de mi esencia, ¿no? Tiene una fusión entre la música que yo siempre he escuchado, como es el soul, ¿no? Pero también me gusta mucho lo nacional, ¿no? Lo de aquí, lo nuestro, ¿no? Entonces es una mezcla entre mi voz, que es mucho más soul, con el sonido mucho más nacional, ¿no? El disco es una mezcla entre el pop y el soul, ahí tiene una fusión. Bueno, a ti te escuchamos cantar y parece que no eres ni de Córdoba ni de España. Eres americana, afroamericana. Es por ahí, es por ahí. Bueno, ¿y contenta con el resultado obtenido? Muy contenta, muy contenta. Ha sido un trabajo que has trabajado muchísimo. Mucho trabajo, muchas horas de dedicación, ¿no? De ver qué temas meter. Luego también estoy arropada en este disco por personas súper buenas, ¿no? Que eso hacen también que el proyecto, ¿no? También, y bueno, ¿no? He contado con el mismo productor que en el primer disco, Juan Pablo, y lo he vuelto a grabar allí en... Yo me he quedado aquí en Andalucía. Lo he vuelto a grabar allí en Menjiba, en Jaén. En este caso, para todo lo audiovisual, tanto con la portada del disco, maquetación, todo. El videoclip, hemos contado con Javi Nojosa, que es un productor audiovisual espectacular. Y bueno, tengo unos músicos también, me acompañan estos, unos músicos espectaculares. Músicos ya con muchos años de trayectoria. Sí, con mucho bagaje, ¿no? Sí. Llevo a la batería Raúl Galán, a la guitarra llevo a Adrián Fénix, al bajo llevo a Pablo Espantera, y al violín, que me la incorporó en el directo, llevo a El Esbellido, ¿no? Llevo a un músico muy bueno. Había que sacar un segundo disco, ¿no, María? Sí. Porque había que aprovechar, pues, ese tirón que has tenido. Había que aprovechar un poquito el tirón del programa, ¿no? El aprovechar, ahora que ya la gente me conoce un poquito más, ¿no? Y aprovechar un poquito eso, ¿no? Y también sacar un poco más de mí, ¿no? Que no solamente me conozcan por María, la de la voz. Que va, yo llevo muchísimos años. Bueno, yo, claro, si me preguntan a mí, evidentemente... Llevo muchísimos años. ¿Cuántos? ¿Toda la vida? Sí. No sé cuántos... Pues tengo 33, llevo desde que tenía 12 años, pues echa la cuenta, 21... Y yo, mi primera entrevista, tendrías tú 15 añitos, o menos, ¿eh? Sí, o menos, diría yo, ¿eh? Es decir, que ha llovido ya. Ya ves. Bueno, y has evolucionado, sin duda alguna, ¿no? Sí, he evolucionado mucho. Aparte, cuando ya me vine de Madrid, porque estuve unos años estudiando allí, ya me vine con el máster de canto profesional, todo terminado. Nada más llegué a Córdoba, me contrataron en una escuela para dar clases de canto. Y, bueno, la verdad que no he parado hasta ahora. Gracias a Dios, no solamente mi faceta como intérprete, sino como profesora, pues también la voy llevando, ¿no? Es decir, vives de la música, cual sea la vertiente. Bueno, ahí tienes sus altos y sus bajos. El mundo del artisteo, eso es lo que tiene. Claro. Yo siempre tengo como mi trabajo y luego voy costeando, ¿no? Todo lo que esto requiere, mucho esfuerzo y mucho… Y vale mucho dinero un disco. Y vale mucho dinero. Y hoy en día no te regalan nada. Esto da base de tu propio esfuerzo, de autoproducción, de todo. Entonces, pero bueno, muy contenta. Bueno, ¿qué tiene ese disco? ¿Pop? ¿Qué tiene? ¿Cómo podemos transmitirle a nuestro público qué va a encontrar dentro de ese cajetín? Pues en este disco va a encontrar muchas historias. Es un disco con letras muy profundas y con melodías espectaculares, ¿no? Que incluso con alguna melodía incluso podemos erizar el vello, ¿no? De emoción y de sentimiento. Son letras con mucho sentimiento y que llegan. Que es lo más importante. Son letras reales, letras de la vida y de los años. ¿Ha pasado ya ese cosquillo esperando este día de junio? No, no, todavía lo tengo ahí. ¿Te lo crees ya que está ahí? Pues sí, lo miro y digo, lo tengo aquí ya. Eso soy yo. Eso soy yo. Y lo miro y la verdad que estoy muy contenta porque ayer adelantamos un poco el videoclip, ¿no? En redes y la verdad que tuve una aceptación espectacular. Hoy por hoy, gracias a las redes, se sabe la respuesta. Se sabe la respuesta, ¿no? Y la verdad que todo el mundo es espectacular dándome muchísimos comentarios. Todos súper positivos, súper buenos y apoyando. Y la verdad que estoy súper contenta, estoy súper contenta. La verdad que esta semana es un sin parar entre una cosa y otra. Mañana también estaré en la manifestación del orgullo que hay aquí en Córdoba y cantaré en las tendillas. Allí estrenaremos el single del disco, aparte de cantar otros temas, ¿no? Bueno, se van a caer las tendillas. Ya ves, ya ves, estoy deseando, ¿no? Aparte de por lo que vamos, ¿no? El hecho de poder compartir con tantísimas personas lo que nosotros hacemos. Bueno, promoción ahora y esperar que salgan muchos bolos, que es de lo que se trata. Que esto se saca para que los promotores se acuerden de una, ¿no? Claro. Se saca, pues, con la verdad que está teniendo muy buena respuesta. No me... no quiero hablar mucho, pero está teniendo muy buena respuesta. Me están llamando de muchísimos sitios. Y, bueno, concretaremos las cosas a ver qué tal. Pero muy bien, muy bien. La verdad que ahora, primero de julio, también me voy a Marbella, que me han contratado allí en una escuela para impartir una masterclass. Y luego para estar de jurado en una batalla de bandas, que allí queda un evento súper importante. Y, bueno, luego el 21 también estoy en la Calahorra, en la parte de abajo, el día 21 a las 10 y media de la noche, en el Mirador del Río, ahí... Ahí te vamos a ver. Ahí. 21 de... De julio. De julio. Bueno, apuntaremos. Ahí daremos un concierto completo y... Que se da la presentación oficial del disco ya en el... Bueno, sí, ahí, digamos, la oficial oficial de lo que es el disco la haremos un poquito más adelante, porque ahí vamos a fusionar este disco con el anterior y con varias cosas. Pero sí, ahí también vamos a cantar el disco. Bueno, lo que queda de año, Promete. Promete, Promete. Te ha llegado tu momento, yo creo que es la lanzadera de este disco, el segundo disco. Y que te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Porque eres otra persona que yo conozco, que ha trabajado durante mucho tiempo y que se merece estar más arriba en este difícil mundo de la música. Es difícil, pero, bueno, es como todo, ¿no? Hay que seguir, 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 seguir. Y, bueno, con los años también se va evolucionando, ¿no? Y cuando empecé, pues yo estaba estudiando, de estudiar empecé a estudiar una carrera, luego cuando terminé empecé a ser profesora, luego me vino la llama de la composición, ya no solamente cantaba, sino que también componía. Y, bueno, también ahora otros artistas me están pidiendo temas, ¿eh? Que eso también es... Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy hemos recibido a María Cambas, que nos presenta su lanzamiento hoy aquí con nosotros, 27 de junio y la esencia, una María Cambas más profesional, más madura y, bueno, en todos los sentidos. Y, bueno, el resultado, este segundo disco, que sin duda alguna la va a catapultar al espacio. Ahí la vamos a mandar. Bueno, María Cambas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Bueno, nosotros, después de haber compartido este ratito con María y presentar su nuevo disco, su segundo disco, ya lo saben, vamos a hacer una pequeña pausa. No se marchen, que tenemos más cosas. Hasta ahora.